Un partido que nos tocó sol, nos tocó lluvia, bueno, es un inicio, creo que para los dos equipos nos estamos empezando a mover, estamos empezando a ver qué armas tenemos y en base a eso estamos avanzando. Hoy tuvimos una buena tarde, tuvimos que hacer varios cambios debido a lesiones, el tema este del dengue nos está castigando y duro, creo que todos los clubes tienen el mismo problema y también sufrimos ausencias de chicos que viajaron a Buenos Aires por trabajo y otros dejaron de jugar, o sea, estamos armando un equipo nuevo y creo que la idea que estamos planteando el staff está empezando a dar fruto y bueno, tenemos un viaje ahora la semana próxima, vamos a jugar al Casi, del cual vamos a llevar dos equipos y vamos a darle más minutos a chicos para ver si se pueden empezar a juntar para arrancar el regional de la mejor forma. Bueno, nosotros teníamos una falencia muy grande en el Scrum, creo que hoy lo pudimos sacar adelante, si bien el tiempo por ahí no ayudó mucho, tuvimos buenos movimientos de backs, estábamos probando chicos que no estaban jugando en el mismo puesto, entonces vimos cosas buenas. También quiero decir que Tarahui nos pusimos de acuerdo en la semana para poder jugar las dos primeras, para poder ver, enfrentarnos diríamos, porque a raíz de que por ahí no tenemos buena conexión, dado que no nos bajan una línea en qué torneo va a jugar un plantel de primera y nos íbamos a jugar con un plantel de primera y jugaba un equipo de intermedia, entonces bueno, pudimos mechar eso y la verdad felicitar a Tarahui porque fue un partido lindo, se pudo jugar, si bien hubo varias falencias de tarjeta, creo que todos estamos arrancando y dentro de todo fue un muy lindo partido. Bueno, creo que han dejado la vara bastante alta para mí que me toca arrancar esta temporada, esperamos igualarle y por supuesto siempre las ansias de llegar al último pie, ya sea en el torneo regional y poder hacer un papel más que bueno en el T.